Y ese tema va para todos los románticos de parte de El Bacano de la Línea Presiento que sin ti ya no podré vivir Me hace falta tu calor y el perfume de tu piel No puedo resistir a esta triste situación Ven a sacarme este dolor que siento en mi corazón Sigo tan ilusionado en que tú vuelvas a mi lado Y que tú quieras volver Tu amor es para mí Tan elemental que ya no puedo resistir Ni siquiera respirar Tu amor es para mí Alegrías, emociones y esperanzas para mí Regresa conmigo amor Te lo dice El Bacano de la Línea Románticamente Presiento que sin ti ya no podré vivir Me hace falta tu calor y el perfume de tu piel No puedo resistir a esta triste situación Ven a sacarme este dolor que siento en mi corazón Sigo tan ilusionado en que tú vuelvas a mi lado Sigo tan ilusionado en que tú vuelvas a mi lado Y que tú quieras volver Tu amor es para mí Tan elemental que ya no puedo resistir Ni siquiera respirar Tu amor es para mí Alegrías, emociones y esperanzas para mí Para los que están enamorados en este tema dedicado Románticamente El Bacano Estudio El Toc. El corazón Katarina It Gracias. Gracias. Gracias.